Es tiempo de compartir segmentos de moda en Simplemente Corrientes, colección Otoño-Invierno de Rafinata. En cada una de sus presentaciones semanales, Rafinata pone a consideración de la teleaudiencia del programa diseños urbanos y de fiesta que apuntan a una mujer actual que prioriza elegancia y practicidad las 24 horas. Las imágenes muestran a Luna Bernardes luciendo un espolverino tejido en tonalidad gris melange. Es una prenda de abrigo liviano, ideal para el otoño de corrientes. Lleva debajo una remera de modal con cuello volcado de raso que se realza con el accesorio de moda y un pantalón de jean chupín que le imprime color a esta pasada. La responsable del espacio de moda, Mabel Bernardes, desfila una espléndida ruana de gamusa en tonalidad camel con delicados bordados de flores en hilos de seda en composé. Lleva debajo un dúo de calza con corte de pantalón y blusa de seda natural de mangas Oxford con estampados otoñales soñados. De la colección de fiesta es esta maxi falda con godet en textura de crepe negro. El conjunto se armó con la torerita también de crepe con bordados en payettes al tono y top de encaje de algodón con spandex. En la vista final ponemos en primer plano esta camperita corta de crepe grueso con aplicaciones de animal print, lurex y pasamanería en delicado equilibrio. Lleva debajo un mono de seda con spandex con cuello buche en el que se luce la gargantilla dorada y detalles de flecos en la espalda que producen una linda cadencia al andar. Le recordamos las formas de pago, ahora 12 y ahora 18 sin montos mínimos. Todos los días tarjetas de crédito en tres cuotas y si prefiere de contado efectivo le hacen 20% de bonificación.